La presidenta de la Asamblea Nacional, buenas noches señores asambleístas, soy el coronel Fausto Olivo, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito. Para nosotros es muy importante el desarrollo que hemos tenido durante el desarrollo del libro uno, y por lo tanto agradecemos la apertura de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales de Seguridad Integral, quienes nos permitieron formar parte en la reformulación de algunos temas respecto al libro uno, ratificando nuestra misión constitucional como fuerza, como institución armada que se encarga de la seguridad ciudadana y el orden público como una misión de exclusividad constitucional. Nosotros también en este libro uno hemos logrado la consolidación de la estructura institucional, definiendo ya tres subsistemas bien establecidos, que es un subsistema preventivo, investigativo y de inteligencia antidelincuencial, con seis componentes que tienen que ver con la prevención e investigación técnica de campo y también la investigación científica. La inteligencia antidelincuencial, el servicio a la comunidad, gestión operativa y también un sistema de control y evaluación eficiente. Se ha logrado establecer un... en este libro nos han apoyado para establecer precisamente un régimen disciplinario adecuado garantizando el debido proceso. Igualmente tenemos una transitoria que viabiliza la universidad, que es una aspiración, la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, con lo cual garantizaremos la reducción de costos ostensiblemente para la profesionalización de nuestros policías. pues desde el grado de policías y en los niveles de oficiales pasamos por el nivel de técnicos, tecnólogos, licenciados y posgrado. Con esta universidad tendremos una reducción considerable de costos, pues nosotros tenemos la capacidad instalada y además se va a realizar la creación de carreras que permitan especializar al personal de las otras entidades complementarias de seguridad, que es importante. Igualmente está normado el sistema especializado de investigación, medicina legal y ciencias forenses para contar con personal especializado tanto policial como civil de acuerdo a la constitución. Una solicitud que nos ha pedido el mando institucional es si es factible la inclusión de una transitoria en la cual se homologue entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional el factor regulador de cálculo que define el valor de la pensión de retiro, el cual establece una diferencia de tres puntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, considerando que nuestro trabajo y las horas laboradas y el sistema de trabajo es bastante similar. Por lo tanto, esta transitoria nos serviría para homologar totalmente todas las condiciones. Igualmente, de ser posible, se incluía posteriormente al artículo 89, el ingreso de personal de servicios para profesionales, que permite contar con profesionales de alto nivel por el atractivo de la carrera, con un costo-beneficio favorable para el Estado. Eso nada más y agradecemos, como siempre, la apertura de esta Asamblea a la institución policial y al Ministerio Interior que nos han permitido intervenir en esta tarde. Muchas gracias.